de win rate es tan positivo y no sé qué decirle es impresionante manu vámonos a la última bueno la posible última partida mucha gente en el chat ya los estoy leyendo que dicen se vino la barriga de walas espérense que está el lapo por delante viene de una derrota y si no se quieren perder nada de esto suscríbase al canal de youtube ahí tenemos a clash royale esports hablando vayan a suscribirse porque esto está picando increíble si la verdad que está muy 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 bien me sorprendió pein me sorprendió pedir después de ser la verdad que yo pensé que ganaba entonces eje y no porque pein jugará mal porque veía unas individualidades muy fuertes en ssg pero pero con este nivel no hubo que pein tranquilamente puede competir por ganar el torneo si es que mano mejor no lo puedes decir yo yo no quiero ya seguir hablando de esto veamos las partidas en verdad igual está lapo por delante si alguien puede recuperar esto es él ya veremos no la jaula no era igual de hecho la tenías ya defendía con ese golem de hielo el megacabellero se te iba a ir para allá y después tenías que poner la jaula igual igual defendió las arqueras igual depende un error fue un error porque el único motivo por el cual tiró el golem de hielo fue para que sacara a pasear el mk sino para que lo tiró pero igual defendió igual defendió para mí la jugada era lo llevas a pasear con el golem del hielo y después si querías le ponías la jaula en la carátula a las otras dos a las otras dos tropas pero bueno le salió igual redondo está igual está bien le está ganando el daño en elixir está empatado así que no va mal dinero por este lado más chiquita mil sobre la derecha muy bien lo reinicia con el mago eléctrico o que hay sólido sólido cuando bien igual gente él igual está jugando bien no sé quién la va a ganar pero la está jugando bien bien que te hago a la derecha al apocati va a cerrar daño y dos gols tiene flecha agua se puede defender el cementerio tiene que tener cuidado o el apocati con permitir daño bueno eso viene con el globo rápidamente veamos qué tipo de defensa va a ser le van a pescar aquí al minero pero esto no va a ser suficiente ahí le viene rápido para poder tener caballero antes la abuela ni era no la que no no la quiso tirar tiene más miedo a la defensa daño mortal que pega y ojo lo que está haciendo en este momento no vale está defendiendo muy bien el cazador no estuvo a punto de hacer una defensa perfecta si el cazador se ha vuelto la perfecta no pudo pero en la relación de daño sigue ganando el tema es que poco a poco el apocati está recuperando el control así como el anterior era al revés ahora la apoda poco está recuperando el control muy bien las arqueras muy en el veneno por la voz para mí la tiene la voz para mí la tiene la voz está jugando endiablado wala no sé si la tiene la voz no de hecho no la tiene la voz no la tiene la voz la tiene igual todavía una abuela de nieve hermosa acá una abuela de nieve hermosa acá a ver una abuela de nieve no sabes por qué porque no tanqueó el minero al cazador que lástima si no funcionaba perfecto ok bien jugado bien jugado bueno el intento son cosas migas o walas están demoniados no walas vino vino increíble walas quien nivel no lo voy a jugar así en todo el torneo vino increíble walas está muy bien bueno me da caballero acá que lo mandan a pasear rápidamente con el minero el minero que lo pescan y este push es ahora o nunca la porque aquí lo tienes que ganar tienes todas las herramientas el mega caballero que se va mucha calaca le vuelvo a tirar aquí el barril de bárbaros para que no llegue ciclado rápido de parte de walas mira las defensas que está haciendo este chico es un distinto medio cañero en el puente espérate que se viene la presión se le está complicando viene mucha calaca no quiere que le maten las arqueras las arqueras se las mandan a pasear ahí le está golpeando por todos lados y como dice otro cementerio se le complica mucho le viene la bola y no va a poder defender no partida 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 y es lo que estábamos pronosticando a la larga esto le va a hacer mucha presión de parte del apo se lleva uno por el medio le faltan dos más para poner orden en la casa y llevarse el enfrentamiento no va a pasar un globo el minero que tiró adelantado al campo rival que hizo ese minero de walas bueno ahí le tiró barril de bárbaro rápidamente el minero que tiró atrás de al lado del río en el campo rivales y nada y la mufara